¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juan Pedro TV. Mis amigos de Ripley me pidieron que destacara las 5 características que más me gustan a mí del nuevo Samsung. En primer lugar, lógicamente, la cámara. Este teléfono tiene una cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal y unos increíbles 16 megapíxeles en la parte trasera. Otro elemento importante a destacar es la velocidad de este equipo. Son 8 chips trabajando para concretar las tareas que nosotros le asignamos y realmente se nota. Otra de las características que me pareció espectacular es el diseño de este teléfono. Si se fijan, la pantalla de cristal con los bordes curvos combina muy bien con la estructura metálica del resto del equipo. Es un teléfono sumamente elegante, pero además eso permite que sea muy cómodo de manipular y sostener. La pantalla de 5.7 pulgadas es realmente espectacular para poder ver videos de YouTube o responder a los comentarios que ustedes hacen en los videos. ¿Resolución de video en 4K? ¿Qué? Se tienen que haber vuelto locos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé qué decirles acerca de la resolución de video, así que en vez de decirles algo, les muestro el siguiente video que hice 100% utilizando el nuevo equipo de Samsung. En conclusión, Samsung nos presenta un equipo completísimo. Les agradezco por haberme acompañado en este review relámpago del nuevo Samsung Galaxy S6 Edge Plus. También le agradezco a la gente de Ripley por la confianza y nos vemos en un próximo capítulo de Juan Pedro TV.